No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé Si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto, bala Tú y yo bailando cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Te traen el catorce y en la navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos en la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero Baby, me siento down Si no tengo de tu piel down Tú se tengo en la vida No lo has criptado El cerebro dando vueltas Lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados ¡Suscríbete al canal!